Hola YouTube, yo soy Brenda, a mí me gusta mucho la música de Juan Gabriel, pienso que es uno de los mejores compositores que ha dado México y en esta ocasión les traigo un popurrí, que son varias canciones de él y quiero que por favor me dejen saber qué tal lo hago para yo poder seguir mejorando. Gracias. Debo hacerlo todo con amor, hoy esta noche yo saldré a algún bar, si no me escapo de ella va a acabar. Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma y es que debo hacerlo todo con amor. Quise esta noche sea mi noche ideal, quiero sentirme vivo una vez más. Este caso es realidad de vida o muerte, necesito un buen amor urgentemente, ay quítanme esta soledad. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray cuánto te tuve, caray cuánto te tuve, pero tú me abandonaste por ser pobre, te casiste con una vieja que es muy rica, y lloré, 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 noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí, después, 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 te perdoné y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Querida, por lo que quieras tú más bien, más compasión teme tú ten, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida, querida. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, 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 dime cuándo Me hace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor y divina Tomarlo de beso en beso, te estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprarte vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que desde este tiempo, me nace del corazón Espero que les haya gustado, creo que tuve algunos errores, discúlpenlos Y lo intentaré otra vez para ver si lo puedo hacer mejor Gracias